de favor deja de grabar tengo entendido que me pueden no puedo grabar por ahí con 5 metros no deja de grabar no pero por qué me voy hey 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 cartón debido a ciertas políticas de youtube el título de este video tuve que arreglarlo un poco para que no sonara tal cual quería hacerlo y bueno evitarme problemas con youtube ya que una palabra que lanzó el elemento de policía al finalizar el video deja ver muy 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 mal a la autoridad y sobre todo el tipo de profesionales que son justo en el video anterior mencionaba dos casos en donde elementos del orden se molestan con el simple hecho de que grave su actuar o su trabajo hoy nuevamente trataremos lo mismo pero en esta ocasión escaló un poco más el asunto ya que un par de elementos de la policía de Tlanepantla policía que uff tenemos que tener cuidado con ellos arrojan al suelo al afectado con tal de quitarle el teléfono celular y evitar que siguiera grabando afortunadamente no era una grabación como tal sino una transmisión en vivo lo más triste del caso como les comenté al principio es la forma en que se expresan los oficiales casi al finalizar la transmisión en vivo podemos escuchar una majadería de uno de estos elementos mostrando su excelente profesionalismo lástima de servidores públicos a ver a ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.